De acuerdo con las autoridades, los incidentes sobre la carretera 57 van a la baja, lo cual atribuyeron a la mejor presencia por parte de la Guardia Nacional en diversos tramos de dicha vialidad. Y no solo van a la baja los incidentes en materia de seguridad, sino también los relacionados a accidentes viales, los cuales también son una constante sobre dicha carretera. Puedo reportar que de una manera permanente la Guardia Nacional señala a las mesas de coordinación para la construcción de la paz, que hay un diálogo con los distintos gremios del autotransporte por los temas que usted señala, tanto la seguridad como el acompañamiento vial y algunos otros temas que tienen que ver con índole de permisos. Se informó que por parte de la autoridad federal se mantienen mesas de trabajo en atención a las denuncias interpuestas por los transportistas sobre la seguridad en dicha carretera ante los constantes asaltos. La autoridad local informó que pese a no estar dentro de su competencia, se mantienen al pendiente y en disposición de colaborar. Informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.